Así se baila en Ayacucho, Juan Cabelica y Andahuayla Zafurimax Para todos los canzantes de tijera a nivel nacional e internacional Canta mamá, Isabelita de los Andes Amado Castaña Castaña de piedra, gota de gira Castaña de piedra, gota de bronce Pilar a rubar, capi tía saiza Mayara rubar, capi baja naiza Pilar a rubar, capi tía saiza Mayara rubar, capi baja naiza Canta mamá, Isabelita de piedra, gota de gorra Capi baja naiza Que la canzantes de piscina Mayara rubar, capi baja naiza Y, que la canzantes de tijera Y, que la canzantes de tijera Amamos a España Señor Modesto Enrique Y esposa Paseniza Aguirre Y hijos Siempre por Centro Poblado De Rosario Ainda San Francisco Eso Palmas de arriba Las palmas de arriba Las palmas de arriba Canta Isabelita de los Andes Simplemente La Voz Humilde del Amor Señor Judicial Uyajerí Uwe Señor Abogadó Uyajerí Uwe No se te rindan Que aquí sí es que sí Mamá te calla aquí Uyajerí Uwe No se te rindan Que aquí sí es que sí Mamá te calla aquí Uyajerí Uwe Señor Uyajerí Uwe Señor Abogadó Uyajerí Uwe No se te rindan Que aquí sí es que sí Mamá te calla aquí Uyajerí Uwe Y no se te rindan Y no se te rindan Que aquí sí es que sí Mamá te calla aquí Uyajerí Uwe Uyajerí Uwe Sí o no Víajerí Uwe Sí o no Víctor Pingo Sí o no Víajerí Uwe Mamá te calla aquí Uyajerí Uwe Sí o no Víajerí Uwe Sí o no Víajerí Uwe A nivel nacional Uwe Ja 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 No Víajerí Uwe No Víajerí Uwe No Víajerí Uwe No Víajerí Uwe